Estamos en Vísperas de Halloween y aquí comienza su programa favorito, DC Contigo. Dizzy Contigo y la comunidad. Porque somos latinos, somos una familia y las fronteras de aquí resisten ya. Dizzy Contigo y la comunidad. Dizzy Contigo y la comunidad. Dizzy Contigo y la comunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dizzy Contigo, su programa favorito del fin de semana. Gracias por estar ahí pegaditos al televisor como siempre. Un besito bien grande para todos aquellos que están ahí con nosotros sábado a sábado. Y bueno, hoy el programa es increíble. Tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes. Empezando conmigo que estoy disfrazada de conejita. A pedido de todos ustedes por Facebook que estoy disfrazada. Y bueno, espero que les guste ya que todos ustedes me dijeron cuál era su preferencia. Y empezando nuestro programa tenemos que bueno, estar en el ánimo de Halloween para pasarla bien esta noche. Este fin de semana celebrando esta fecha que a todos nos encanta desde pequeñitos. Y bueno, a mí me encanta es mandarle saludos a toda nuestra gente que siempre está ahí sintonizándonos y viéndonos. Y quiero empezar con Julia Banegas y a toda su familia, su esposo y sus hijos. Un besito bien grande para ella. Bueno, también a Melvi Bonilla, José Mendoza, Janet Velasco y por supuesto Cairo Veira. Que siempre están ahí pegaditos al televisor sintonizando nuestro programa. Y queríamos que le mandáramos este saludo en esta fecha tan especial que es Halloween. Así que bueno, todos preparándonos también para ver nuestro programa en el día de hoy porque tenemos muchísimas cosas. Entre ellas estaremos, bueno, estamos con Gustavo y el Universo, un grupo local aquí del área metropolitana. Una entrevista bien exclusiva. Así que usted no se la puede perder. También estaremos viajando hasta Bolivia, la ciudad de Copacabana. Unas imágenes preciosas que usted no se puede perder. Y por supuesto, lo que más me gusta a mí, la diversión con la Tenchi Célibert que viene con su versión extendida de su comercial de 100 Imports que usted no se puede perder. Y por supuesto, los especiales de 100 Imports con Jorge Castedo aquí trayéndonos todo lo que usted tiene que saber con respecto a Carlos. Y por supuesto, el doctor Jaime Camacho con sus consejos médicos que semana tras semana usted viene aquí a DC Contigo a escuchar porque suena en español. Y bueno, la verdad es que son excelentes para toda la familia. Y bueno, yo también quiero decirles que la fecha de Halloween no solo es para pasarla bien diversa, sino también para ganar dinerito porque aquí en nuestro programa hoy estaremos regalando 100 dólares en efectivo. Gracias producción por ese regalo. Y esto es también cortesía de Cian Imports, nuestro orgulloso patrocinador. ¿Y usted qué tiene que hacer para ganarse estos 100 dólares? Muy sencillo, lo único que tiene que hacer es posar así como yo estoy posando. Bueno, mandar su fotito a la dirección que aparece en pantalla contacto arroba dccontigo.com Y bueno, tómele foto a su hija, a su esposo, a su vecina, al perrito, bueno a quien usted quiera y nos manda esa foto. Y el próximo sábado estaremos anunciando aquí al feliz ganador para que siga siendo laritos que no cae nada mal a nadie. Y usted ya sabe, disfrute nuestro programa porque está buenísimo. Vaya tomándose la foto y no se mueva porque aquí comienza Dicicontigo. Amigos Alejandro Negrón. Y Estefaniga Boa de Dicicontigo. Tu show sabatino. Si usted necesita un auto y quiere ahorrar algo de dinero. Aquí en Cian Imports es donde a usted le van a ayudar. Y aquí en Cian Imports no le van a cobrar ni un solo centavo de interés. Todos califican con buen o mal crédito, inclusive con su TAS ID. Por eso le invito a que llame en este momento a Cian Imports al 703-525-7441. Y recuerde, dígale sí a Cian G. Octubre lo cerramos con brocha de oro en los supermercados Megabar. La libra de tomate fresco para ensalada la tenemos a 49 centavitos. La libra de costilla de res para sopa empaquetada la tenemos a 229. La libra de carne para biscega a 2 dólares 59 centavitos. Y el super paquete de mazabrosa a 1 dólar 79 centavitos. Serial Honey Brunch Roaster 2 por 4 dolaritos. Además recuerda que tenemos a la venta las entradas para el gran concierto de Toracosta El Torito. Dicicontigo siempre ha sido un programa que ha invitado a todos los talentos locales para que aparezcan en nuestro programa. Y en el día de hoy tenemos a un talento local. Él es el grupo de Gustavo y el Universo que se encuentran en exclusiva en Dicicontigo. Y los invito para que usted los conozca. Así es amigos de Dicicontigo. Tengo la dicha en el día de hoy de presentarles a un grupo local que está causando sensación. Ellos son Gustavo y el Universo. Están con nosotros en exclusiva en Dicicontigo. Bueno chicos gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Ustedes son algunos de los integrantes. Vamos a conocer al resto más adelante. Pero bueno vamos a conocerlos a ustedes. Ya estamos aquí. Gustavo por supuesto. Bueno cuéntanos un poquito de dónde eres y qué tocas además de cantar. Bueno soy nacido acá en Washington D.C. Mis padres son de Bolivia. Y soy el cantante del grupo. Soy también el director del grupo. Muchas gracias Stephanie por esta entrevista. Un besito a todos. Ay qué rico. Un besito y todo. Bueno gracias por estar aquí. Bueno cuéntanos cuál es tu nombre. ¿De dónde eres? Soy Dafne y soy puertorriqueña. Mi familia es de Cabo Rojo. Y toco el saxofón en la banda. Oh wow. Lelis y toco el timbal también de Bolivia de Cochabamba. Y encantadísimo de estar en tu programa y con todo tu público que te sigue a día a día. Bueno chicos ya la gente los conoce. Y bueno cuéntanos un poquito de tu grupo. De qué se trata y hace cuánto tiempo están ya juntos. Nuestro grupo, bueno tocamos salsa. Y es una salsa medio mezclada con pop, con reggaetón, con hip hop. Tenemos un par de bachatas. Todo tipo, tenemos temas sociales en la letra, canciones espirituales, canciones de amor. Todo para inspirar, levantar a nuestra gente acá en nuestro área. Y para traerles una buena rumba aquí original de Washington D.C. Bueno Daphne, tú tocas un instrumento que por lo menos a mí se me hace muy difícil solo de verlo, tocarlo. No sé, ¿cómo es? Me encanta tocar el saxofón. Yo lo toco porque yo le tengo una mola a la música y al instrumento que se me hace bien fácil tocarlo. Bueno felicidades por eso. ¿Qué les parece chicos? Y mejor presentamos el video musical que vamos a estar escuchando aquí en el programa. Ok, para ustedes, de Gustavo y el Universo, la canción La Libélula, filmada ahí en la ocasión, al frente de la Casa Blanca. Espero que les guste. ¿Vamos a bailar entonces pues? Bienvenidos a este momento. Ami Goodman, and welcome to all of our listeners and viewers around the country and around the world. Juan, your column in the New York Daily News today is about the immigration bill in Arizona. Yes, well there's been, obviously, there's been a furor throughout the country over this bill. You show me your papers or you go to jail, Bill. Already spurred enormous outreach. No vale, vale, vale lo que cuesta, no vale, vale, es una vena abierta No vale la tierra, es vaca que se cena, te da de su leche y después tú te la almuerzas Vende el alma y vende tu cama, si se pudiera se vendería el karma Vende el ángel, el ángel de los cielos, ya que en la tierra lo hacemos un infierno Y la libeluna, y la libeluna, ¿a dónde va? Que aquí quede tu cortina, partió Y la libeluna, y la libeluna, ¿a dónde va? Que aquí quede tu cortina Nadie sabe relacionar, el mundo animal y el mundo mineral El mundo de la selva y la humanidad Del fondo del amor hay la conciencia Que el mundo se creó, pa' que todos gozarán Nadie sabe cómo vestirlo, qué perfume usar pa' cubrirlo Se muere su era y no salen las noticias El capitalismo, que un paro y volumencio Traen hambre, traen disease, durmiendo en la calle No textbooks, no risas Derechos humanos se van desprivatizando Cuando esto sucede, esta c*** se va abajo Y la libeluna, y la libeluna, ¿a dónde va? Que aquí quede tu cortina, partió Lleve carrito y damos mucho candy pa' niños Hay mucho, habla en este lugar Mejor que me cante una canción de cuna Ay Axel, que no te duerman con tanto bla 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 Dile a tu papá que finga a C&G Llámanos ya al 703-525-7441 Pero mira qué linda se ve Estefany Gamboa Bonita, chula, preciosa Y es que ella siempre va a Beatriz International Beauty Academy Que queda en el 210 de la West Gleap Road En Alexandra, Virginia Si quiere hacer una cita para verse preciosa Usted también, llame al 703-683-6575 Beatriz International Hair Salon & Beauty Academy En donde ponen chula y bonita a nuestra Estefany Gamboa Usted está viendo DC Contigo Seguimos pasando la deliciosa y por supuesto Disfrutando de este video que está increíble Bueno, cuéntanos un poco más Gustavo Esto fue afuera de la Casa Blanca, ¿no? Sí, espero que les haya gustado Toda la gente ahí que estaba bailando al frente de la Casa Blanca Toda la diversidad, toda la alegría que tiene nuestra comunidad Que podemos destacar en el mundo entero La canción habla de cosas así Habla de lo que pasó en Arizona De los temas ahora mismo que están ocurriendo aquí en Washington Que la gente está buscando un nuevo sistema económico y todo eso Entonces más o menos es como un saludo a toda esa gente que está luchando Me gusta porque yo creo que todos nos identificamos con esta canción Y por supuesto, bueno, con este tema Estamos disfrutando y, bueno, conoceremos el resto de los integrantes No todos están aquí el día de hoy, ¿no? Falta Randel, Randel Piragua, falta Eric Flores Y muy pronto los van a ver Ok, perfecto, pero conozcamos a los que ya están aquí, por supuesto Y cuál es tu nombre Mi nombre es Jeremy El trombón Y él toca el trombón, por supuesto Yo toco bajo, soy Pablo Y soy de Cochabamba, Bolivia Bolivia en la casa Muchos bolivianos en este grupo, ¿no? Y por supuesto, tenemos que conocer a... Mi nombre es Santi Y yo soy de Bolivia, Cochabamba Yo soy el corista Y uno de los últimos integrantes en el grupo Bueno, un saludo para toda mi gente ahí Chévere, saludo a la gente Y bueno, por supuesto Ustedes, si le gustó Gustavo Y el universo los puede seguir, ¿por dónde? En Facebook Facebook.com Gustavo Universe También Twitter.com Gustavo Universe Gustavo Universe.com Es nuestro official website También muy pronto vamos a sacar un nuevo CD Wow, ya yo quiero, ya yo quiero tenerle mis manos Va a ser un CD en vivo Con todas nuestras canciones live at the Velvet Lounge Look out for that Yo creo que va a estar eso a fin de noviembre También van a venir muchos videos más Y siempre nos pueden visitar at the Velvet Lounge una vez al mes Tocamos en una fiesta que se llama Pégate Friday Así que Pégate Pégate amigos, ya saben, este Gustavo y el universo Y seguimos con más de DC Contigo Chicos, gracias por venir Gracias a ti Gracias Chao Hola, mi nombre es Gavin Marks Presidente de CNG Imports y DC Contigo Hoy quiero agradecer a toda la comunidad latina Por toda la confianza brindada a CNG Imports y DC Contigo Si hay algo que nosotros podamos hacer por ustedes Simplemente háganos saber Estamos aquí para ayudar y servir a la comunidad Ahora continúe disfrutando de DC Contigo con Alejandro y Stephanie Muchas gracias Aquí en DC Contigo nos encanta que usted viaje con nosotros Y es por eso que nos vamos a trasladar a Bolivia Específicamente a la ciudad de Copacabana Que es muy conocida por su cultura y tradición Y también por su famoso lago Titicaca Pero mejor dejemos que la hermosa Cindy Encinas Nos cuente un poco más acerca de esta bella ciudad Adelante Cindy Así es Gracias a nuestro gentil patrocinio que es CNG Imports Su dealer amigo Las cámaras de DC Contigo Nuevamente en Bolivia En la ciudad de La Paz Para vivir un reportaje hermoso desde el lago Titicaca Acompáñennos a vivir esta gran aventura Rodeado de montañas altas de la cumbre de los Andes Con nieves eternas El lago Titicaca se encuentra a una altitud de 3.810 metros Sobre el nivel del mar Es sorprendente como la vida ha sido adaptada a estas alturas extremas Donde existen bajas temperaturas y el oxígeno en el aire empobrecido ¡ rit Kyle! Y en la ciudad de la hora de la gente La cuenta de la mujer La feta densidad A más o menos La cultura del mar